Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ y vamos como siempre aquí a echar unas partiditas, vamos al arcade, vamos a probar a un personaje hoy, vamos a probar a Gohan, que es un personaje que es casi el mejor del juego, o el mejor del juego junto con el nuevo parche y eso pues a esperar a que se vea la gente jugar en torneos de alto nivel y eso y veremos cuál se posiciona, pero vamos, es de los mejores y no el mejor del juego, Gohan, le han buffado cosillas, ahora puedo hacer knockdown desde todos los lados, yo creo ya, que tampoco lo necesitaba, pero bueno, es un pequeño buffo que bueno, no tienes ni siquiera que gastar a 6 para hacerle knockdown, que es el capón medio, o sea, el medio del flojo, ahora la han dado knockdown. Y alguna cosa más la han buffado, no sé si las legs ahora son más universales y puede entrar a más gente, no lo sé, o por lo menos siguiendo una ruta en específica, así que es universal, pero no sé si... no sé si le han bajado a lo mejor la ganancia de garra o qué, pero vamos, sigue estando bien yo creo, lo de las legs y eso, o sea que bueno, y ahora supongo que será más fácil metérselo a ciertos personajes, pero bueno, yo tampoco es que sepa hacer mucho lo de las legs, pero bueno, lo intentaremos hacer aquí si vemos. Vamos a coger de segundo a Jiren, bueno, básicamente para coger un asist de presión simplemente, porque Gohan no suelo jugar de segundo, me gusta más de segundo, pero bueno, como vamos a probar a Gohan, pues le ponemos de primero y así jugamos bastante con él. Jiren, pues bueno, su personaje que yo creo que se ha quedado mal, este parche, sí que es cierto, es un personaje así sólido, pero bueno, que te puede sacar bastante daño en esquina, pero tampoco es que... yo creo que no... está por en medio de la tabla, a lo mejor, de la tier list o un poco menos incluso, tampoco es que esté tan tan bien, sobre todo porque otros han subido también. Y no sé si le han cambiado cosas a Jiren, la verdad, lo vamos a probar un poco aquí, pero bueno, ya lo traeremos a lo mejor más adelante. El tema del 2S, que es el 2H de los personajes, pues a lo mejor la han cambiado a la hitbox, porque golpeaba mucha hitbox, tenía mucha hitbox, a lo mejor la han... no sé, la han reducido la hitbox esa, pero no lo sé, hablo por hablar. Y por lo demás yo creo que está igual el personaje, en fin, o sea, no han cambiado mucho. Y como tercero, con Gohan me gusta llevarlo con el 6S de Kame, pero Goku ya lo trajimos, así que vamos a llevar a Black, que tampoco le han cambiado nada. Creo que le han bufado el tema del pincho, bueno, yo le llamo el pincho, pero es el especial que tiene hacia adelante, cuarto del 1 hacia adelante, con el flojo. Creo que el flojo es al que le han bufado, no lo sé. Es como a lo mejor más safe, de tirar o algo así, no lo sé. Tendré que probarlo. Igualmente, como estamos probando hoy a Gohan, traeremos a lo mejor a Black, como es un 6S de Kame, pues más, más veces. Más adelante, ¿vale? De momento, pues nos centraremos en Gohan en este vídeo. Venga, vamos allá. A ver qué tal juego yo con Gohan de primero, porque no suelo jugarlo de primero. Es que Gohan me gusta más de segundo. Eso tiene razón, eh. Gohan tiene que entrenar más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! Joder, otro Sorio. Me voy a tirar el Sparring porque tendremos que calentarlo, que nos van a matar al personaje bueno, se me pone la gata encima, no veo nada espera, a ver, que me defienda como fuera que no veo nada en la pantalla, se me ha puesto la gata bueno, me ha confundido el ex, a lo mejor hubiera estado mejor me ataca el cabrón, es que cuando vaya a pulsar una tecla seguro que la máquina me pilla bueno, con Gohan a lo mejor hubiera estado mejor ir un poco al training pero bueno, antes de grabar el vídeo no, 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 no ah, bueno, y eso también lo han buffado el especial este que tira el ki se lo lanza, si tienes la palanca hacia delante me pongo enfermo solo de ver a un mortal tan cruzado se referirá a gotex, digo yo bueno, pues eso, el especial ese si lo tiras hacia, bueno, si no le das hacia delante que es la X o la A, ¿vale? la gente de Xbox o el mando de play yo es que estoy usando ahora el mando de play y en PC pero bueno si le das al especial, pues te sale el normal que es el de siempre te sale lento la onda de ki esa y si le das hacia delante sale muchísimo más rápido eso sí, es un buffo está, está, está chulo pero sale bastante más rápido eso sí, es un buen D Lancash. también la han tocado sobre todo el bueno ya lo traeremos supongo es que si me pongo a hablar no... eso, eso es la mufa, ahora es mucho más visible osea la mufa, la han nerfeado, sale más lento esta, esta es la mufa, esta es la mufa de la cara que no es la mufa de la cara esta es la mufa de la cara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Usted tiene diálogos con Jiren. Bueno, frases de Jiren. Y bueno, veremos a ver los próximos torneos que nos desarrollan y los personajes, ver qué tal quedan cada uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, sí, una cosa que han buffado a Valkyrie es el Command Grab, que es el golpe fuerte que tiene. Ahora creo que sale más rápido, pues eso es simplemente lo que le han buffado, creo. Una de las cosas que a la mejor... La verdad es que Johan es mola y además es que... Está fuerte el tablo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Joder, que con eso ya lo mataba, pero... ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por cierto, también hablando de los DLCs que van a salir con el Goku GT y eso, todavía no se sabe fecha. Tampoco sé cuándo voy a subir este vídeo, pero se está diciendo también que puede salir a lo mejor a final de este mes de abril. O sea, de marzo... O sea, de abril, de marzo... De marzo... No, eh, de mayo, de mayo. A finales de mayo... Pero no sé si... No se sabe. Veremos a ver cuándo... Cuando lanzan lo de la revista V-Jump. Que simplemente... Han salido las scans... Que digamos la filtración... Y... Bueno... Pues no sé... Bueno, ahora seguimos hablando... Posso... . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También le han cambiado el tema de presionar a Giren. Ahora puedo hacer 2L entre botones. Bueno, entre botones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Con Jiren no nos lo hacemos. Vamos a dejarnos matar. Estoy aquí para probar a Gohan y no quiero estar ahí cuando con Jiren... Haciendo combos aquí hasta el infinito, porque bueno, quitamos poco y estar con Jiren todo el rato ahí, dandole, dandole, pero... Vamos a saltar esto, que ya lo hemos visto. Ahora sí no me pillan Sparky. ¡Gracias por ver el video! Quitamos poquillo, porque esto de la LED quita bastante, aunque no parezca aquí que quitamos poco, pero quita bastante. ¡Joder! Es que no podemos hacer superdash, entonces... Con esto del fill fue... A ver si mata a este... Creo que no. Pero quita, quita. ¡Gracias! ¡Gracias! Cueca, cueca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dstatpo! ¡Sne chip de correddit! ¡A negocio! ¡Á! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Claro, como no me suelo poner a Gohan de primero, no veo sus diálogos. Es contra Bills, me hubiera gustado ver qué diálogos tiene con su padre y con Goku en general. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!